De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Pablo y Lodela, bienvenida a este tu programa de bendición en bendición. Estoy feliz, este es el tiempo de encontrarnos nuevamente con esa gracia del Espíritu de Dios, porque nos acercamos ya al final de la Pascua, iniciamos un nuevo periodo de vida con la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Así que quiero saludar a los que nos sintonizan por Roku TV, Amazon Fire, por Apple TV, por todas nuestras plataformas, también a través de Google TV y Fire TV. Y al igual que si usted nos puede sintonizar bajando nuestra aplicación guadaluperradio.com o a través también de nuestra página de Facebook, tanta forma que usted puede llegar a nosotros y conectarse con nosotros a través de esta estación maravillosa Guadalupe Radio, una señal que viene desde el cielo. Así que iniciamos pidiéndole al Espíritu de Dios que venga a nuestro auxilio, como dice el salmista. Espíritu de Dios, venga a llenarnos de tu presencia, venga a sanarnos, venga a liberarnos, venga a transformarnos. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos, tú eres la luz que hace falta para nuestras vidas, tú eres ese faro que nos guía por el camino, eres ese gran defensor, el gran consolador, el que nos consuela las tribulaciones, el que nos sana en medio de nuestras heridas, el que nos abre el entendimiento para entender tu palabra, Señor, y el que nos da esa ley nueva, ese acuerdo nuevo, esa unión nueva, esa alianza nueva con el Padre, es a través de Jesús, que es la ley del amor. Por eso hoy te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, y te decimos gracias por estar con nosotros. Pedimos tu intercesión, María Santísima. Tú fueras la primera que recibiste el Espíritu de Dios en tu vientre, y por eso pudiste dar a luz a Jesús y nos devolviste la esperanza, Señor, a través de ese vientre santo de María, y recibimos a María, a Jesús, en tu amor. Alabado y glorificado sea, Jesucristo. Alabado y glorificado sea, mi Señor, así sea. Amén. Pues hoy es un día especial. Estamos apenas a unos días de la fiesta de Pentecostés. Muchos grupos están preparándose para celebrar ese nacimiento de la iglesia, esa nueva alianza. Y ese es el tema que hoy voy a tocar. El Espíritu Santo, principio de una nueva alianza. Y quiero saludarlo, porque mucha gente siempre me dicen, ¿y qué es esto del Espíritu Santo? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo es esto? Un día el padre Emiliano Tardí, fundador de mi comunidad, Siervo de Cristo Vivo, se encontraba con un sacerdote que se llama Diego Jaramillo. Estaban saliendo de una conferencia. Y a la salida del salón donde se encontraban, había un niño con los dedos metidos en la boca. Y el niño saboreaba y saboreaba. Y el padre Diego se acerca y le dice, ¿qué hace? Dice, no le responde. Le dice, ah, está chupando tu dedo. Y le dice, ¿y te gusta? O sea, el niño sigue con su dedo en la boca y no, tampoco lo saca el dedo de la boca. Y sigue chupando el dedo. Y le dice, ¿y está bueno tu dedo? Finalmente el niño se saca el dedo de la boca y se lo pasa, se lo señala al padre y le dice, pruébalo. Yo creo que ese es un mensaje interesante para entender que para poder experimentar la presencia de Jesús, el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que probarlo, tenemos que probarlo. Voy a comenzar haciendo cita del libro de los hechos, del capítulo 2, en el versículo 1 precisamente, donde se nos narra la venida del Espíritu Santo. Y dice el versículo 1 así, Hechos 2, versículo 1, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer una lengua como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Cada uno en lengua que el Espíritu les sugería y se encontraban allí. Entonces, esto es la narración de la venida del Espíritu Santo. Y me llamó la atención porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es como que el escritor o el biblista que está atarrando esto, está haciendo referencia al día de Pentecostés como una fiesta que ya existía, como una celebración que ya se conocía entre los hebreos, entre los judíos. Y dice, llega el día de Pentecostés y todos estaban reunidos. Al principio, ¿qué era Pentecostés? Pentecostés era la fiesta de las siete semanas de la cosecha que podemos leer en el libro de Número, en el capítulo 28, versículo 22. ¿Y qué consistía esta fiesta de las siete semanas de la cosecha? Se le conocía también como la fiesta de la primicia. Es decir, era la fiesta en que se le ofrecía a Dios lo primero, la primicia de la cosecha de grano. Pero ya en la época de Jesús, esta fiesta de Pentecostés cambia su connotación porque era la fiesta de la entrega de la tabla de la ley, o decir, la tabla o los diez mandamientos. ¿Y dónde se le entregó Dios? En el monte Sinaí. Si leemos en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 20, vemos en ese momento cuando Dios le dice a Moisés que convoque al pueblo porque él va a descender en el monte Sinaí para hacer con el pueblo de Israel una nueva alianza. Y le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y bueno, Moisés es el único que sube hasta la cima de la montaña del monte Sinaí. Y ahí hay un simbolismo hermosísimo. Dios hace una alianza con el pueblo de Israel y Moisés usa sangre para perjar esa tabla de la ley como símbolo de la alianza que Dios hace con ese pueblo. Y esto es interesante porque ahí vemos que el pueblo de Israel recibe la ley, recibe la ley. Pero qué interesante porque el pueblo de Israel no estaba presente en esa alianza. Quien lo representa es Moisés quien recibe de parte del Señor esa nueva ley, esos nuevos mandamientos. El pueblo estaba abajo y mientras Moisés estaba haciendo esa alianza en nombre del pueblo, ellos estaban celebrando otras cosas, estaban buscando otra, anhelaban otros dioses. De hecho, se estaban contaminando ya con los pueblos que estaban a su alrededor. Y por eso, ahí vemos como Dios le dice a Moisés cuando está recibiendo la tabla de la ley, le dice, tu pueblo está ahí celebrando y consagrando su vida a un becerro de oro. Y Moisés le dice, no, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Y ahí se ve la labor de intercesión de Moisés por el pueblo de Israel. Entonces, en el momento en que finalmente el Señor le entrega las tablas, dice la palabra de Dios que en el monte Sinaí hubo fuego, hubo humo, hubo rayos, hubo relámpagos, hubo de todo. que trasladándonos a los tiempos de Pentecostés. Vemos que, como dice este texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 2, 1, dice que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, entonces el Espíritu de Dios descendió en manera de lengua, de tantas formas. Según cálculo interno de la Biblia, la ley, cuando fue entregada a Moisés, fue dada en el Sinaí a los 50 días después de la Pascua. Así vemos que la fiesta de Pentecostés ligada al ciclo de la fiesta de la cosecha Pentecostés se transforma entonces en que en una fiesta ligada a la salvación. Anote eso, porque 50 días de la entrega de la tabla de la ley o del segundo de la ley de la valianza de Dios con su pueblo ocurre 50 días de la fiesta de la Pascua. Es decir, 50 días después que ellos salen de Egipto. Es decir, 50 días después que son liberados. Pentecostés entonces, la fiesta de Pentecostés, ¿cuándo ocurre? Bueno, lo estamos celebrando a los 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. En la primera de Pentecostés o en el segundo de Pentecostés que fue la primera alianza de Dios con su pueblo ocurre 50 días después de la Pascua, después de la salida, después de haber sido liberado de la opresión del pueblo que sufría el pueblo de Israel por parte de los egipcios. Y nosotros celebramos Pentecostés 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús como diciendo bueno, él nos deja libre, envía su Espíritu Santo y en ese momento ocurre algo interesante que se trata ya de la nueva alianza y vamos a hablar un poco de qué significa esta nueva alianza y cómo ocurrió. Vamos a tomar un descanso mientras tanto si usted quiere marcar el 626-444-4445 para hacer su petición de oración hágalo libremente porque en el último segmento vamos a orar por su necesidad. Volvemos después de estos avisos. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.